Silencio Silencio vuelve a sonar, él ya se fue No resistió el temporal, rompió la red Se vació, dejando el recuerdo de pie Todo se vuelve a escuchar al amanecer A veces con tanta claridad que parece ayer Se me asustó y yo no lo quise convencer Me dijo adiós y yo no lo quise convencer Ahí va, de pronto nos volvemos a ver En nuestro gesto no hay resignación Nos dimos la sonrisa después de soltarnos Ahí va, brillar es su manera de existir Tal vez ya no guarde nada de mí O igual a veces piensa como yo lo hago Silencio entre nosotros Hay silencio Nos miramos sin decir Nos dijimos sin hablar Que hará lo mejor No importa tanto el porqué Ni cómo se lloró Vuelve a llover a las tres en la habitación Y me miró Tiempo en que dejara su sombrero Tan libres como las estrellas Libres cuando caen Tienen los días contados Nadie sabe a dónde va A dónde va Porque se asustaron Ahí va De pronto nos volvemos a ver En nuestro gesto no hay resignación Nos dimos la sonrisa después de soltarnos Ahí va Brilla de su manera de existir Tal vez ya no guarde nada de mí O igual a veces piensa como yo lo hago Ahí va De pronto nos volvemos a ver De pronto nos volvemos a ver En nuestro gesto no hay resignación Nos dimos la sonrisa después de soltarnos Ahí va Brilla de su manera de existir Tal vez ya no guarde nada de mí De pronto nos volvemos a ver De pronto nos volvemos a ver De pronto nos volvemos a ver En nuestro gesto no hay resignación De pronto nos volvemos a ver 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 Sonrisa después de soltar No va a dar arriba Y ya de su manera de existir Tal vez ya no guarde nada de mí Igual a veces piensa como yo lo hago Tal vez ya no guarde nada de mí